Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Gracias! 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 Saludos amigos, bienvenidos a Donkeando, el primer espacio en toda la televisión dominicana dedicado específicamente al baloncesto. En el día de hoy, Donkeando se forma hace casi 10 años, en unos meses cumplimos 10 años, como un tributo a mi papá Iván Brea. Incluso el nombre, era el nombre de la columna de Iván. Y yo siempre he dicho que después de Iván, mi otro payo en el basquetbol es Regil Leonidas Eurípides Erasme y Díaz, mejor conocido como Fran Erasme, ex presidente de FEDOMBAL, que lo tengo por aquí. ¿Sabes por qué yo digo eso? Gracias, gracias por tu invitación. Un abrazo, Fran. Hace tiempo que habíamos concertado esta visita, esta participación en tu programa, que me gusta muchísimo, pero entonces todo eso se combinó, después que tú iniciaste el programa, yo tenía una finca lejísima en Neivas, un proyecto de aguacate, después tuve un tiempo en Estados Unidos, entonces ya cuando vino el proceso de Luis, entonces pasé más tiempo aquí y ya teníamos esa oportunidad, pero ahora soy el jefe de mantenimiento electromecánico del Metro de Santo Domingo. Ahora está en Oprep. En Oprep, sí, entonces las responsabilidades son muy grandes. Ya hay dos ingenieros del baloncesto ya en Oprep, usted y el amigo Pechera, ¿quién? Ah, sí, sí. Pechera está por allá. Pechera está conmigo. ¿Sabes por qué yo digo eso, Fran? Yo siempre te agradecí mucho el hecho de que cuando yo llegaba con una libretica como esta, con unos nombres que yo buscaba en internet, Ricky Sullivan, Dominic Mejía, Juan Méndez, tú me recibías, porque el que estaba anterior a ti, yo no debería decirlo, pero si no lo digo no soy yo, nunca me recibió, me echó un día de la federación. Ah, caramba. Julio. Julio Subero. Julio Subero, sí, y de ahí aparecieron, llegaron a jugar para los jugadores con la selección. El problema, bueno, Julio dejó su impronta, pero también generó muchas dificultades, porque en el fondo Julio era un buen gerente, pero no era del baloncesto. No, no sudaba por el baloncesto. Sí, no, él tenía más vínculos realmente con el voleibol y el tiro de una federación de la que él fue presidente. Ah, ¿no sabías de datos? Sí, Julio era tirador, tirador de precisión era Julio. Ok. No sé si fue miembro de esa… Tú llegaste a la federación como miembro en el 92. En el 92, sí, llegó como tesorero de la federación. Julio, con Julio Subero como presidente. Julio Subero como presidente. Ahí estaba también, creo que Miguel Balaguer. Miguel Balaguer. Ok. Y Héctor era parte de la estructura técnica de la… Héctor Valles. Con Valen en ese momento, sí. Mi hermano Héctor Valles. El insustituible Héctor Valles. Siempre lo he dicho. Así mismo es. Siempre lo he dicho. Insustituible. Yo cada vez que me acuerdo de algo y pienso, oye, Héctor Valles tenía razón. Con cosas que él me decía, es verdad, lo que él me preguntó, lo que él me decía en aquel momento. Cosa que uno dice, que en el 2008 yo decía, ¿qué es lo que me está diciendo, Héctor? No, no. Pero era que total… Es que el baloncesto tú lo aprendes diario. Sí, sí. Diario. No, mira. Lo que ocurre es que el baloncesto tiene sus evoluciones. Entonces, tú tienes que ir caminando con ella, ¿te entiendes? Nosotros, por ejemplo, en aquel momento teníamos un 50-50, ¿no? Que regularmente teníamos 50, la mitad de los jugadores eran del patio y después la la otra mitad eran dominicanor, accidentes en el exterior y después de alguna manera eso fue cambiando un poco hasta que llegamos al momento en que teníamos buenos jugadores del patio producto de una cosecha, una gran cosecha que se produjo y de la que yo, nosotros en la FEDEUMBAL en ese momento nos nutrimos bastante. Que esa cosecha comenzó en el juvenil del 98. En el jugador del 98. Con Miguel Cruzeta, Boyón Domínguez, Marlon Lembert y tú. Y llegamos entonces al premundial sub-21. Al mundial sub-21. Y ahí terminamos en un tercer lugar. Este fue mundial sub-21 en Saitama, Japón. Sí. Yo recuerdo como ahora mismo. Ese fue el día que… En el mismo que participó Ginóbil y… Y Luis Escola. Y Escola, ese grupo de… Claro, y Carlos Busser con Estados Unidos. De ellos perdimos un juego de tres puntos allá en Cosa, en Japón. Y perdimos un juego de Croacia de Bruno Zundo. Sí, sí. Jugaba con Indiana por poca cosa. Yo recuerdo muy bien ese grupo. Carlos Morban, Joel Ramírez, Jack Michael, Filión, Luis Flores, Luis Valle. Todos juntos, sí. Esa combinación de Luis Flores. Es que ese grupo, eso fue la selección luego. Esa combinación de Luis Flores, Jack y Filión. Ya lo que había era que complementarla. Complementarla. Y el Cacón, Joel. Joel. Que no era el gran encestador, pero la pelota en sus manos estaba muy bien asegurada. Sí, no perdía pelota. Sí, no perdía pelota y jugué. Más la defensa… Y sabía jugar. La defensa de Morban. La defensa de Morban. Los tiros de Andy Williams. Yo creo que Andy Williams era como tu protegido en ese grupo. Sí, 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 claro. Tú lo llevaste a ese grupo. Yo lo recuerdo perfectamente. Era muy educado. Andy Williams, en el fondo, después se casó, un poquito joven. No le dedicaba tanto tiempo a los entrenamientos. Y eso fue perdiendo como poquito a poquito. Él fue de los primeros en salir de ese grupo. Sí, sí. En ese grupo, para esa época, hubo una división. Y es cuando, en el 96, el amigo Héctor Valle forma su plancha y le hace el frente a Julio Subero para buscar la presidencia de F. Don Bal. Julio y Héctor eran muy amigos. De hecho, Héctor, cuando venía Santo Domingo, vivía en un apartamento de Julio. Y Héctor y yo somos amigos desde muchachos en San Lázaro. Y después llegamos juntos a la federación. Y Héctor era, pero Héctor era un poquito fuera de todas sus virtudes. También era un poquito difícil, medio imponente. Y entonces, el nivel de los dirigentes que estábamos en ese momento era de mucho nivel. Ahí todos éramos ingenieros, economistas, etcétera, etcétera. Y entonces, las ideas había que discutirlas y no imponerlas, ¿entiendes? Y en el momento en que él tiró su candidatura, yo le dije, no te pongas a lanzar candidaturas sin hablar conmigo. ¿Por qué pasó eso? Yo tengo una percepción de que esa candidatura pasa porque él es el que comienza el proyecto de la selección en el 93, que viene Brendan Malone, debuta Felipe López. En el 94 se hace el famoso campamento que para mí ha sido de las cosas más grandiosas que le ha pasado a este balonceto dominicano. Ahí apareció Orlando Antigua, Franklin Wester, Michael Estevez, haciendo y deshaciendo. Y meses después de ese campamento, se anuncia que ya Héctor Valls no era el dirigente de la selección y se sustituía por Moncho Monsalve. No, pero era que Héctor tenía muchos problemas de salud también. El tema del cáncer que Héctor tenía no era un tema así tan viejo como cuando se supo y surgió. Héctor ya tenía problemas. Ah, yo no sabía ese dato. Yo pensé que había sido más adelante. No, no, ya tenía problemas del cáncer. Héctor tenía problemas del cáncer. Recuérdate que él tenía que ir frecuentemente a los Estados Unidos. Aparte de que Héctor también tenía un trabajo en Estados Unidos. Yo llegué a ir varias veces. En Elon University. Trabajaba así para trabajar para una escuela. Dando clases a niños de educación especial. Que de ahí venía su relación con Brendan Malone. Exacto. Porque Brendan tenía un hijo, hermano de Mike Malone, el que dirijo ahora mismo en Denver, que era tratamiento especial. Yo recuerdo perfectamente. Exactamente. Yo fui cantidad de veces con él a la escuela. Sí, sí. Y cuando yo iba a Nueva York siempre andaba con Héctor. Siempre nosotros andábamos juntos, barrio y barrio. Y en verdad nosotros éramos más que amigos. Tu mayor satisfacción, Fran, en el baloncesto. Porque hay dos cosas que para mí han sido vitales. Bueno, la plata de los Juegos Panamericanos. La plata de los Juegos Panamericanos fue extraordinario. Ahora, como hijo tuyo, la creación de la LNB, que eso es tuyo. La creación de la Lidova, que luego pasa a hacer en el NB un cambio de nombre. O pasarle... La profesionalización de la gerencia. De la gerencia. Esa también. La privatización de la gerencia. Pasarle la gerencia completa a un grupo empresarial como Southgate y Eduardo Narri. Y dio sus resultados. De eso podemos hablar luego. Porque el baloncesto dominicano cambió por completo de ahí para allá. Una de mis mayores satisfacciones, y eso sí que le ha servido a Fedon Bal para toda su trayectoria, no importa quién sea el presidente, que lo que tiene que saber utilizar esa estructura, es la descualquierización del baloncesto dominicano. Explícame eso. Desglósame eso. Primero, eso comienza con el reglamento nacional. Primero, una gran reforma estatutaria. El reglamento nacional de competencias. Y cuatro congresos. Yo participé en uno de ellos. En esos cuatro congresos, nosotros juntábamos a todos los sectores que inciden en el baloncesto de la República Dominicana, jugadores, entrenadores, cronistas deportivos, el Estado, todo el sector empresarial, etc. Y en él establecíamos cuáles eran las necesidades, los modelos a seguir, etc., para continuar con el desarrollo del baloncesto dominicano. Y, lógicamente, cuando te hablo de la descualquierización, es un elemento que después se arrastró al Comité Olímpico Dominicano. Ojalá que pudiera hablar, pero no creo que dé tiempo para eso. Y es que nuestros clubes no hacían elecciones, estaban dirigidos por cualquiera. Había un caudillismo. A veces gente sin buenos vínculos sociales. O con poca educación. O con malas prácticas. O con poca educación. Con poca educación. Y, lógicamente, eso también te generaba un cualquiera presidiendo una asociación provincial. Una asociación provincial que ya comenzaba a manejar un torneo superior. Que comenzaban, unas asociaciones que comenzaban a ponerse los pantalones largos. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, bueno, pero espérate. Si dejamos a este cualquiera, no lo estoy diciendo en términos, en el interés de denostar. Nosotros manejamos o lo manipulamos y después nos inquistamos en la federación por el tiempo que nos dé la gana. Porque ese va a votar por nosotros mientras nosotros estemos en el interés. Sin embargo, comenzamos a buscar grandes personalidades del baloncesto en las diferentes provincias y comunidades. ¿Quiénes surgen ahí? Y así surge Andrés Villabrilla en Barahona, Tulio Quesada en Azoa, Los Valdés. Bueno, ya estaba Tommy Galán en San Cristóbal. Tommy Galán. Tenemos Los Valdés. Gamalier se llamaba. Gamalier. Tenemos a Lilo y ese grupo. Estaba Kevin Cruz, el actual alcalde. Estaba Lilo y estaba también el que fue diputado de Hidalgo. Diputado también. Mario Hidalgo. Entonces, en San Francisco de Macorí, Fabio Rojas. Luis de Murdoch, Emanuel Trinidad. Y en Puerto Plata, al doctor... William Núñez, Gordiano de Oro. A Arturito Torres. Miguel Muñoz, Chachá. Miguel Muñoz, Chachá. Entonces, no en San Pedro de Macorí ya teníamos a Vicente Feliu, en la Romana a Israel Altagracia, en el Seibo a Cheo Suárez. Y así nosotros fuimos conjugando dirigentes de altísima categoría, de mucho peso social en todas las provincias. Y ese fue el punto, el gran punto de partida del desarrollo de la República Dominicana. Porque entonces esa gente, cuando iban a organizar eventos, o cuando tenían que asumir responsabilidad de importancia en su asociación, tenían una sociedad que creía en ellos. Exacto. Porque se eligió gente con solvencia moral más que económica. Las dos. Las dos cosas. Económica y moral y profesional. Y profesional. Entonces, eso fue lo que fortaleció y endureció la gran estructura que hoy exhibe el Banco Centro de la República Dominicana. Pero hay algo, yo entiendo que esa gran estructura, a pesar de los esfuerzos, y que ya el proyecto Lidova, que se llama el NB en este momento, va a cumplir 20 años, el próximo año, 2005, como que se ha rezagado un poco. No, yo te voy a explicar dónde estuvo todo. El proyecto Lidova. Que es suyo. Es mío. Usted ha escribido el estatuto de eso, yo no me equivoco. No, no, los estatutos los escribí yo y conjuntamente con Pedro Alejandro Rodríguez, Ramón Aibari. Trabajamos muchísimo en eso. Ok. Y el profesor, el mismo profesor, Fernando Teruel, que ese fue uno de los bachecitos que tuvimos, porque cuando Fernando, Fernando era parte ya de la liga, pero entonces al llegar el J, se lo lleva al ministerio, se lo lleva como director técnico. Entonces perdimos a Fernando, que Fernando hacía cantidad de viajes conmigo, porque todos los socios, todos, absolutamente todos los socios de la Lidova, en el país entero, lo buscó Frank Era. Todos. Vamos a recapitular los socios en aquella época. En Puerto Plata, Marineros, Miguel Muñoz y Franklin Santana, que empazen cáncer. En San Francisco, Fabio Rojas, Luis Esmordó y Stanley Javier, que entró. En La Vega, el doctor Fausto Warden, Lilo, Kelvin Cruz, Mario Hidalgo, Martín Duquela. Martín Duquela y el actual presidente allá de la, o sea, el vicepresidente, que es el doctor, que era del Don Bosco, es del Don Bosco. No recuerdo. Está en la FEDOMBAL ahora mismo. Ah, Nelson Saldívar. Nelson Saldívar. Nelson Saldívar. Sí, claro, claro. En La Vega teníamos un grupo de grandes ligas. En San Pedro estaba Vicente Feliu. Vicente Feliu y teníamos a un grupo de empresarios. Sí, que luego terminó accediendo a todo Antonio Mir, porque asumió todo. En San Cristóbal estaban Los Valdés y Nelson Guillén. Nelson Guillén, correcto. Exacto. En la capital, Choco Choco Aibar, Ramón Aibar y Nelson Román Palí. En La Romana, los hermanos Mercedes. Correcto. Entonces, miren qué ocurre. La Lidova era funcional. Pero yo siempre decía que para que un evento sea exitoso, tiene también que ser exitoso económicamente. Entonces, a la Lidova le faltaba un poco de dinero, porque teníamos una gran comercialización nacional, pero las comercializaciones locales no eran muy fuertes. en San Cristóbal, en... Hay mercados pequeños, sí. Bueno, como es en La Pelota, también es así mismo de Débil La Pelota en La Romana o en San Pedro. Y si tuviera una franquicia en San Cristóbal, también tuviera sus problemas de comercialización, porque son mercados demasiado pequeños. Sí, sí. Entonces, estos eventos no pueden estar soportados en la boleta del fanático. No, porque no deja. Tienen que estar soportados en el mercadeo. O un buen refuerzo cuesta 15 mil dólares ahora mismo. Cuando cambiamos de Lidova a LNB, la LNB y la Lidova es lo mismo. Sí. Porque lo que se hizo fue que se vendió a los muchachos de San Cristóbal, que habían sido inclusive campeones con los constitucionarios. En el último torneo. Sí, vendieron la franquicia y así. Ahí entraron los, para explicarle al público, ahí entraron los famosos empresarios beisboleros, Eduardo Nájeri, José Miguel Bonetti. Esos empresarios los trajo al balon sexto Stanley Javier. Sí, sí, claro. Y en varias reuniones que sostuvimos, Pedro Leandro o Rodríguez Uncalde. Osvaldo, sí. Siempre aportó. Siempre aportó bastante. Muchísimo, mucho, mucho, en todos los sentidos aportaba. Y entonces ahí un día me dice, Stanley, no te preocupes, Frank, que lo que vamos a traer ahora va a ayudar mucho al desarrollo. Pero eso ayudó, pero encareció el producto. No, pero fue por un error de los que en ese momento... Merodeaban. No, no, de ellos mismos, de Nájeri, de José Miguel Bonetti, que establecieron unos parámetros de contrataciones muy altos. Yo no sé, Frank, si tú recuerdas. Yo en ese momento le dije, oye, yo creo que estamos pagando demasiado. Bueno, Frank, tú sabes. Y pusieron un tope muy alto. Eso había que comenzar. El torneo tenía que comenzar a producir, a desarrollarse, a desarrollarse el propio... Yo no sé si tú recuerdas para... Y hubo otro error aquí en el distrito. Ajá. Hubo otro error en el distrito. ¿Cuál fue? Y fue... Y eso en un momento... Yo creo que yo era lo mismo que te iba a decir ahora. Yo oí a mi gran amigo desde el Auditorio Juan de María de Osto, el Padre Canse, Leo López, que dijo, a nosotros no nos interesan los fanáticos de la Massimo Gómez para allá. Exactamente. Y yo le dije, ese mismo día... Estás equivocado. Yo estaba ahí. Estás equivocado. Y si ese es el parámetro de ustedes aquí en el distrito, les adelanto que será un fracaso porque el baloceto del distrito y el baloceto nacional es de barrios. Como yo le decía a un amigo hace... De barrios. ...a quien mismo hace unos días, el deporte, el grajo y el balón. ¿Tú te acuerdas que en esa misma reunión, Fran, que yo estaba presente, yo comenté algo que a algunos no les gustó. Yo decía que el torneo distrital y la LNB no podían coexistir. Y que para el éxito real de ese torneo nacional había que ingresar al menos dos clubes del distrito... Bueno, una vez tuvimos a los metros del Mauricio Valle, te recuerdas que fue exitosísimo eso. Y yo... El primer torneo... El primer torneo sancional que hicimos... El primer torneo sancional que hicimos... Que alguien me dijo en esa reunión, es que no nos interesa, Julián, nada que tenga que ver con clubes o Abadina. Y yo... La Abadina estaba muy bajeada. En ese momento sí. En ese momento sí. Y yo le decía, pero mira, ni Mauricio Valle ni Los Minas están en Abadina. Claro. Y son dos clubes que te llenan el palacio primero que le hice y escogido. Claro. Más fácil. Claro. Y alguien me dijo una palabra un poco despectiva. En ese momento yo dejé el tema. Dejé el tema. Sí, sí, eso fue un error. Porque fue un error. Se quiso ponerle smoking. Sí, sí, smoking. Y el baloncesto no puede ser elitista. Sí, claro. No puede ser elitista. Claro. Para nada. El baloncesto dominicano no es elitista. Es que no debe ser nunca. Porque el baloncesto dominicano... ¿Quién cogió la seña temprana? Mícalo Bermuda en Santiago. Involucró a los clubes y a los clubistas en su franquicia. En su franquicia. Y ahí el éxito de Santiago. Exacto. Para que tú entiendas cuál es la relación. Porque Mícalo es un político. Sí, mi hija tuvo la visión clara. La visión clara. Porque quién es lo que manejan en el baloncesto en toda parte del país. Los clubes. Los clubistas. Entonces tú lo que tienes que rodearte siempre es de los mejores clubistas. Sencillamente. Ahí estuvo el tema. Ahí ha estado el problema de la LNV. Y puede ser que se haya hecho un poquito tarde. No es salvable. ¿Tú crees que no es? Pero es salvable. Claro que sí. Yo entiendo que... Porque la Liga... Pero tienen que reaccionar. Tienen que producir... Pero principalmente en la plaza de la capital. No, sobre todo porque es que la plaza de la capital es la que tiene... En la capital es la que vive en tres millones y medio de habitantes. Ahí hay que estar la prensa, los canales de televisión, el internet, todo. Claro, entonces la capital tiene que ser exitosa. Y a partir de ahí, entonces ya estamos hablando de un torneo sembrado. ¿Tú entiendes? Fran, ¿tú has pensado en que ya es necesario que se designe un comisionado nacional de baloncesto? Que sea una especie de supervisor del dinero que invierte el Estado en el deporte, el área y el balón. El baloncesto dominicano es profesional. Claro. Y la ley del deporte rige, tiene contemplado. Y la FIBA está con teste en eso, o sea, en que el baloncesto es... En el baloncesto... Después del 92 de las Olimpiadas de Barcelona... Del dream famoso dream team. Ya, eso se acabó, eso de amateurismo. ¿Qué es eso de amateurismo? No, bueno. Profesional. Ahora, lo que habría que ver es... Pudiera ser, pudiera ser un comisionado, pero la FEDOMBAL tiene muchas regulaciones. Tiene muchas regulaciones. Lo que ocurre es que eso, ponerlas en práctica... Pero, oye bien lo que estoy diciendo, Fran. El comisionado debe supervisar el aporte que hace el Estado al baloncesto, que es mucho. Aquí no se hace un torneo superior ni de ninguna índole sin la mano estatal. Entonces, cuando tú sumas y registras, venga acá, pero cuánto se invirtió aquí, cuánto allá. Por eso es que hace el presupuesto dominitario. Sí. Entonces, hay que buscar la forma. Todavía, todavía, todavía. Hoy por hoy, el Estado es el principal patrocinador del baloncesto dominio. Y eso tiene un porqué. Tiene un porqué. Yo lo dije... Tiene una razón. Sí. Tiene una razón. Sí. Y es que nosotros, sí, quizás, somos el deporte más practicado en la República Dominicana. Totalmente. Y el más concurrido. Totalmente. Porque si hubiera un torneo en Dajabón, y tú vas esta noche a Dajabón, en la cancha de Dajabón va a haber personas estudiadas en la torre. A ver, dos mil personas seguro. Y tú lo sabes, Frank. O sea, que tú, aparte de amante de baloncesto, eres político, es el único deporte que electoralmente te puede ayudar. Sí, sí, sí. Suma. 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 Indudablemente. Y ahí hay muchísimos ejemplos. En el Cibao, en el Sur, en el Este. No, indudablemente. Solamente en la capital no hay ejemplos. Nosotros, un día, un día. Tú sabes que los torneos están clasificados de acuerdo a su categoría, a su impacto, ¿verdad? A la capacidad de su cancha, transmisión, etcétera, etcétera. Y hay A, B, C, D. Bueno, hay un momento en el que teníamos, creo que era simultáneamente. Es más, los árbitros tuvimos que preparar una gran cantidad de árbitros. En ese momento tuvimos 11 árbitros FIBA. Y los árbitros nacionales teníamos como 30, pero de categoría. No, pero esa es la cosa de tu gestión. Porque una vez tuvimos, sí, sí, claro, yo me ocupé muy personalmente del desarrollo de los técnicos. Y ahora mismo, tú sabes que los árbitros, tú lo preparas para que duren 20 y 30 años de ejercicio. Biológicamente, hay un grupo que todavía está activo. Sí, sí. Pero se retiraron. Sí, sí, sí. No están aquí en el país. Reynaldo Mercedes, Robinson Aracena, Ambioris Cruz. Mélido, Sobao, todo ese grupo. Ese grupo se retiró. Ese grupo se retiró. Entonces, lamentablemente, el grupo que está ahora surgiendo, no le carga a los zapatos. De ser árbitro se vive. ¿En este país? Ellos vivían de ser árbitros. Pero en el negocio del baloncesto en este país, en este país, el negocio del baloncesto solamente le sirve a los árbitros y a los jugadores. Porque ningún cronista puede vivir de baloncesto en este país. No, no, definitivamente no. Ni ningún gerente. Te quería decir, te quería decir que hubo, en un momento se coincidieron como siete u ocho torneos. Siete u ocho de los cuarenta y dos. Yo dejé cuarenta y ocho torneos entre provinciales y municipales. Y en un momento creo que había como diez torneos simultáneamente. San Francisco, Dajabón. La Vega, Barahona. La Vega, Barahona. Y recibimos el reporte de asistencia. Y había sesenta mil personas. En un solo día. En un solo día. Para que se lo sepas. Sí, eso es mucho. Para que se lo sepas. Eso va tarde. Ese torneo simultáneamente. Entonces, tú vas a cualquier comunidad, al torneo superior de Villarriba, y tú vas a un juego y hay dos mil personas. Hay gente afuera que no pudo entrar. Yo recuerdo una frase que tú dijiste. Eso nada más el baloncesto lo logra. Que lo dijiste como en el 2009, por ahí. Se la dijiste, creo que fue a Natanael Pérez, el Diario Libre. Que tú decías que los torneos de baloncestos superiores en los pueblos y en municipios habían sustituido y superado a las fiestas patronales. Sin dudas. Sin dudas. Porque esos torneos duraban 45 días, más o menos, un mes y medio. Y toda la vida, no solamente era la vida deportiva. Y social. Toda la vida social. El mejor ejemplo de Santiago Rodríguez. Y decenas de negocios alrededor del baloncesto. Todos los colmadones, la fritura, la vaina. Todo eso no tiene madre. Lo que generaba el baloncesto económicamente. Pero ya llega un momento que hay que pararlo. Te lo digo porque yo tengo un amigo al frente de una institución del Estado al que le pide mucho patrocinio. Julián, pero yo tengo aquí en mi escritorio como 50 y pico de solicitudes de patrocinio. Yo no doy abasto. Solamente de baloncesto. Bueno, mira. Entonces cuando se disgrega el recurso. Fuera de eso, y eso creo, eso fue un tema del congreso pasado de la Fedor Valle en el que yo participé, también los jugadores se han encarecido demasiado. O sea, perdimos ese control que teníamos. Que nosotros decíamos, bueno, no estamos diciendo que el jugador no gane. Todo lo contrario, si creamos las condiciones a nivel nacional para que el jugador ganara dinero suficiente y viviera y pudiera vivir dignamente de ser jugador de baloncesto. Sino que se metieron unos, los agentes en medio. Y entonces esos agentes comenzaron un proceso de manipulación, sobre todo con las estrellas vinculadas a la selección nacional, las estrellas en los pueblos, etc. Hubo un momento incluso... Han encarecido muchos jugadores en un momento en el que no hay el suficiente dinero para sustentar esa contratación. En un momento, Fran, yo recuerdo la época de la selección del 2003 hasta el 2009, 2010, que habían dos bandos en la selección nacional, Pedro Pablo Pérez por un lado y Héctor Báez por otro. Ninguno, nunca quisieron trabajar juntos. No, no, eso fue en el 2009. No, pero venía desde antes. No, no, no. Porque yo recuerdo... No, no, porque en Nueva York nosotros andábamos juntos. En Nueva York. No, no, sí, sí. Pero no se reflejaba en la selección. No, no. Por ejemplo, cuando estaba Pedro Pablo, venía a requigrir. Pero Héctor Báez no podía haber requigrido ni en pintura. Eso lo generaba la chismografía. ¿La qué? La chismografía, la chismografía clara. ¿Se llevaban bien ellos? Sí, porque allá nos llevábamos bien allá. Cuando nos juntábamos donde quiera ser, nos llevábamos bien. Eso fue como cuando también comenzó el proyecto con Nari. Yo dije, oiga, aquí el soporte técnico, Héctor Báez. Es más, no tengo tampoco resquemol para decir que Héctor Báez fue el mejor dirigente del... El mejor entrenador que ha tenido el baloncesto dominicano es Héctor Báez. No tengo ningún tipo de... Y en la selección nacional, él y José Luis Domínguez Boyón. No tengo ningún resquemol para decirlo. Ni yo tampoco. Para decirlo. Ni yo tampoco. Yo con absoluta autoridad y lo pruebo. Sí, yo... El problema de resultados y además lo que vi. Nosotros en ese momento constituimos una gran estructura. Pero Héctor entonces se enfermó mucho. Héctor una vez tuvo un año interno. Se iba a morir. Tenía como 250 libras y cuando lo volvimos a ver estaba en 175, 180 libras. Y recuperarse le tomaba tiempo también. En un momento le habían estirpado el vaso y después hubo que estirparle el colon también porque hizo metástasis y el cáncer. Yo era que andaba con esto... Y andaba con una sonda siempre. No, tenía que andar con las dos. Sí. Tenía que andar con las dos. Y en una cancha de baloncesto, ese hombre así. Y en una cancha como un roble. Pero fuera de eso, la táctica y estrategia tampoco, Héctor. El mejor. Pero por mucho... Yo sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. No, y como gerente mucho mejor. Y como gerente muchísimo mejor. Pero en un momento tuvimos una estructura que era realmente... Era imbatible. Yo te voy a decir después por qué al final yo decido... Bueno, llegó el momento ya de abrir paso, crear un nuevo liderazgo y eso en la... En la FEDOMBAL. Fueron 12 años. En la FEDOMBAL. Sí, pero yo ya cuando yo cumplí dos periodos me quería ir. No me fui porque la federación iba a caer en malas manos. Y entonces en ese momento decidí fortalecer el liderazgo interno y... Pero vamos a hablar claro de eso, Fran, espérate. Cuando tú dices que iba a caer en malas manos, iba a caer en malas de un partido político en específico. No, no, no de partido político. Porque siempre hay alguien que quiso meter la cuchara, la cuchara política y nunca se lo permití. Que fue el ya y para allá, no lo digo con claridad aquí. Con Cholo Suero. No, con Cholo Suero y antes que eso también, con el mismo Héctor Valle, a pesar de que Héctor Valle era perredeísta, porque tú lo sepas. Es más, Héctor Valle no era perredeísta, Héctor Valle era peña gomita, Héctor Valle. Yo me acuerdo. Pero en ese momento quisieron aprovechar a Héctor Valle como punta de lanza para enfrentarnos a nosotros. Lo quisieron coger como conejillo de India. Como conejillo de India. Que después no le iba a resultar manejar a Héctor Valle, porque ellos no sabían en lo que se estaban metiendo. A Héctor Valle no lo manejaba gente humana, porque tú lo sepas. Pues yo lo sé. Héctor Valle era él y era difícil. Entonces tú me... Era yo el único que podía bregar con Héctor Valle, porque tú lo sepas. Por eso le decían el duodinámico. Ah sí, no, no, eso era difícil. Y en un momento logramos engranar a Héctor, a Junior Brea, al mismo Pedro Pablo, que Pedro Pablo estaba. Sí, y hacía muchos aportes. No, no, incómodo. Era un Quijote, un Quijote en New York. Y Edgar de la Rosa. Sí, Edgar. Eso era imbatible. Te faltó uno. La primera oportunidad de Orlando Antigua. Ay, Orlando Antigua, no. 2005, como asistente de Mayita. Claro, claro que sí. Que ahí es que usted me da la oportunidad a mí. Sí, sí, sí. Ahí fue, que vino la selección U-17. Lo que pasa es que Orlando fue bastante efímero, tú entiendes. Pero Orlando sí, pero él allá aportaba, para que tú sepas. Cada vez que encontramos un apellido que tenía algún tipo de vínculo dominicano, ¿verdad? Y mismo lo... Lo buscaba. Lo estábamos ubicando inmediatamente. Y eso lo hacían él y Edgar. Porque para obtener esa información había que ser parte del sistema. Y los únicos que eran parte del sistema de la NCAA eran Orlando y Edgar de la Rosa. ¿Tú te acuerdas con Edgar Sosa, lo que pasó? Sí. Yo estaba en Nueva York y veo un periódico. Y este muchacho, Edgar Sosa, con facciones netamente dominicanas. Y me aparezco allá a verlo. Y cuando me dice que es dominicano, te llamo de allá. Pero mira, que hay un fenómeno. Sí. Muy seguido. Fue Ingar. Sí, seguido. Y enseguida Pedro Pablo. Seguido. Sí. Y a los seis meses estaba en la selección juvenil. En la selección juvenil. En esa selección. Yo recuerdo esa selección que se jugó el su último juego en Alto Mayor. En Alto Mayor. Que perdimos al último día. ¿A el jugo Barea en esa? No. La de Barea fue el 2002 en La Romana. En el 2002 en La Romana. La del 2005 fue la que vino Josué Soto y Pibio García de Puerto Rico. Aquí teníamos a Edgar Sosa, a Dagoberto Peña, al hijo de Luis Guillermo Madera. A Luis Guzmán. A Minaya. David Minaya. A Minaya, sí, sí. Y un muchacho de apellido Sedeño en La Romana que saltaba muchísimo. Sí, sí, sí. Y José Apolinario, que debió ser el mejor jugador de ese grupo, pero lamentablemente se quedó en el camino. Sí, se quedó en el camino. Era un 6-10 que había jugado, jugó en el Real Madrid en España. Sí, sí, sí. Jugó en el Real Madrid. Lo recuerdo perfectamente. Mira. ¿Qué eran los merengueros de Santo Domingo? ¿Qué pasó en el 2009? Bueno. Premundial de Puerto Rico. La selección se le entrega a César Centile. Ese fue el error. El error no fue entregárselo a César y a Uribe. No. Porque ellos justamente eran de los que yo estaba preparando y proyectando para que pudieran manejar la selección nacional. Porque eran inteligentes, habían jugado. Eran fiebruces. Eran fiebruces, tenían independencia económica, todo un rumba de condiciones que hay que tener. Y le dije, miren, ustedes van a ser los dos, los gerentes de la selección nacional. Y ellos lo hicieron excelentemente bien, nada más con un solo error. ¿Cuál? Que fue cuando se eligió, y ese ahí. Al coach. También con el coach, con la elección del coach. Que eligieron a Julio Toro por encima de Flor Meléndez. No fue de Flor Meléndez. Ya, ahí mismo. Coño. Ese fue el error. Ese fue el error. Ahora. Yo sé porque para mí Flor Meléndez era el mejor coach que Julio Toro. Los había visto trabajar a los dos, ¿verdad? Yo también vi lo mismo. Y en adición, Flor Meléndez también había jugado aquí. Tenía mucho vínculo con República Dominicana. Tiene vínculo. Un gran vínculo con República Dominicana. Entonces, hubo otro error. Elegimos, se eligió a Julio Toro. Pero Julio Toro pide un permiso para ir a dirigir a Puerto Rico. A Bayamón. A Bayamón. Que estaba casi fuera de clasificación. Y entonces, él lo clasifica. Y gana el campeonato. Cuando lo clasificó, yo dije, coño, yo creo que llegó el momento de buscar otro coach. Porque Julio ya clasificó. Y entonces, ahí lo vamos a perder por 15 días. Más, todavía teníamos tiempo. Entonces, bueno, porque trabajé con Maíta y esto. Con Melvin. Melvin y Maíta estaban los dos juntos. Y Maíta que estaban a adelantar cosas y eso. Pero el error fue justo no sustituirlo en ese momento. Porque después ya que está en la final. Bueno, pues ya. Ahora que tú me tomas el tema del entrenador. ¿Te acuerdas cuando estábamos buscando entrenador para el 2007? Que apareció Scott Rott por un lado. Y que yo. No, no fue para el 2008. Para el 2008. No, en 2007. Pero no. En 2007, recuerda que él va a Caguas, al Caribe Basque. Sí, sí, correcto. Y que para ese Caribe Basque, yo te había llevado el currículum de Quinn Snyder. El dirigente de Atlanta en este momento. Sí, sí, sí. Pero estaba medio caro. Sí, muy caro. Era muy caro. Sí. No, hay que decirlo claro. La Fadumano tenía dinero en esa época. Sí, sí. El problema económico. El problema económico. El mismo Scott. Entonces, Scott después dirigió la selección de Canadá. Es más, en el mismo premundial en el 2009. Scott estaba como asistente en Canadá. De Canadá. Bueno, tú tenías experiencia en NBA incluso. No, no, y tremendo dirigente. Y todavía anda por ahí dirigiendo. Claro que sí. Claro que sí. Pero de ese grupo de entrenadores. En un momento traemos a Musulman. Te iba a mencionar eso. Que había dirigido San Antonio Spurs. Y a Sacramento King. Y a Sacramento. Ahora estaba en la Universidad de Arkansas. Ahora él se fue de Arkansas para California. Y el nuevo dirigente de Arkansas es Calipari. Y después él fue a dirigir a Venezuela. Y lo clasificó. Y lo clasificó a Venezuela. Bueno, para mí el mejor dirigente extranjero que hemos tenido. O americano. Ha sido Musulman. Por encima de Calipari. Muy bueno. Y de Corroy y de cualquiera. Sí, sí. Muy bueno. Excelente. Musulman preparó un equipo. Y con carisma. Y con carisma. Y enfocado 100% en la defensa. Bueno, cuando yo decido. Ya. Porque yo inclusive me fui un poquito antes. Y lógicamente era que yo también había establecido un compromiso con Hipólito Mejía. Para incorporarme a su campaña. En el 2012. Y no me, nunca. Y esa es otra cosa. Nunca utilicé mi condición de presidente de la FEDOMBAL para poder, para ponerlo al servicio de ningún político, de ningún candidato, ni de ningún partido. Nunca. Y mire, mi querido amigo Julián. Mi fortaleza en todo el territorio nacional. Se demostraba. Era inconmensurable. Y todavía la preservo una buena parte. Sí. Todavía la preservo. Pero no quise poner la FEDOMBAL al servicio de ningún candidato. Y entonces me retiré en ese momento de la FEDOMBAL. Y adelanté un poco. Porque me lo permitían los estatutos. Adelanté un poco el proceso electoral. Pero ya, lógicamente, teníamos año y medio, más o menos, un año y medio, dos años, preparando a... A Uribe. A Rafael Uribe. Que se ha dado tremendo presidente. Tremendo presidente. Yo tengo mis cuerdas con él de vez en cuando. A veces relajó con él y digo, oye, yo creo que el alumno salió mejor que el profesor. Sí, ha salido muy bien. Muy buen gerente. Excelente, muy buen gerente. Muy buen gerente. Muy buen gerente. Sí, se ha manejado recursos. Muy buen gerente. Sí. No hay gestor, buen gestor. Exacto. Es importante. Yo sé que, mucha gente quizá no lo sepa, pero yo sé que compartí mucho contigo en el Palco de los Críticos, que tú eres un conocedor de la historia del baloncesto. Desde el auditorio. Desde el auditorio. Tu quinteto. Somos pocos los que manejamos el baloncesto desde el auditorio de la mayoría de hoy. Yo nunca fui al auditorio, yo nací en el 81. Muy pocos. Muy pocos. Sí. Te hago la siguiente pregunta. Porque hay muchos que dominan el auditorio, pero no tuvieron tan activo en el palacio. Porque lo leyeron. En mi caso, yo sé quién es Musa Abel, quién es Faisal Abel, quién fue Pachón. Sí. Porque me lo dijiste tú, Francisco Martínez o Andrés Bandejorie. Yo luego lo estudié, traté de investigar tu quinteto dominicano de todos los tiempos. Tu armador, ¿quién sería? No, para mí, es que para mí la máquina de todos los tiempos fue Manolo Prince. Para mí, para Franja. Luis Manuel Antonio, Siricio Prince y Rodríguez. Para mí, para Franja. Lo vi jugando en el auditorio, lo vi jugando en el tope internacional. Era una máquina porque era un armador real. También comparte contigo esa teoría, Flor Meléndez. Además, además, no, y los boricuas, que eran los monstruos del área. Y los cubanos, a Manolo los respetaba a todo el mundo en el ámbito internacional. No, no, no. Manolo era un armador legítimo, auténtico. Totalmente. Y un líder también en la cancha. Sí. Para que tú lo sepas, a Manolo había que respetarlo. Todos los jugadores respetaban a Manolo Prince. Posición 2. Todos, todos. Bueno, Iván. Iván, pero después, por ejemplo, Luis Flor era mucho más defensa que Iván. Y Luis Felipe López. Y Luis Felipe López. Que fue líder en punto en el 95, dejando atrás a Juan Espín, líder en punto del ACV de España. Claro. Y a un tal Oscar Schmitz, hermano. Claro. Eso es demasiado. Claro, claro. Cualquiera que usted elija ahí está bien. Además, tuvo más participación. Pero de todos los dos, el que más participación y tope internacional tuvo fue Luis Flores. Eso es verdad. Y era tremendo defensa. Y hacía las veces de armador de vez en cuando. Y hacía las veces de armador secundario. Pero Iván, yo pienso que Iván se retiró muy joven también. A los 27 años estaba en su casa. Pero, coño, ofensivamente, Iván era imparable. Destroyer. Imparable, imparable. Ahora, en la defensa, recuérdate que el shorting es guard. Sí. Es un guard tirador. En la defensa, Iván no era tan, tan bueno. Dejaba que desear. Sí, dejaba que desear. La posición 3. Se va a poner guapo conmigo. Van a cachar en el mano. No, a mí me hice esto a cada rato. La posición 3. No, Vinicio. Vinicio. Eso no tiene igual. Claro está. Yo te estoy hablando en el plano internacional. Porque también Francisco García fue de la posición 3. ¿Tú 4? El Francisco. Francisco. Voy a ofender gente. Francisco era más defensa que Vinicio. Sí, es más completo. Era más. Era más completo. Era más defensa. Mejor pasador, mejor dribleador. Sí, claro que sí. Sí. Vinicio quizás era más clutch. Corría más. Sí, sí. No, no, no. Vinicio era más clutch. No, y ahora, para mí también, el tiro de Vinicio era mejor que el de Francisco. Sí. Sí, señor. Ok. Atención, Jorgito Núñez. Atención, Jorgito Núñez. Es que quien enseñó a tirar a Vinicio. ¿Sabe quién fue quien enseñó a tirar a Vinicio? Feli Aguasanta. Faisalabén. Don Faisalabén. Porque él enseñó a... Yo fui... Estuve en esas interacciones ahí. Pero tú eres mayor que Vinicio, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo soy mayor que Vinicio. Claro, yo tengo 71 años. Vinicio todavía tiene 68, 69. Por ahí yo le llevo dos o tres años a Vinicio. Ok. ¿El 4 cuál sería? Pero el que enseñó esa mano fina de desplazamiento de la bola en la mano, en la punta, en la yema de los dedos. Eso fue Faisal. Faisal. Me dicen a mí muchos, me dicen muchos que Faisal... Y el ching de tiro que yo tuve, el ching de tiro que yo tuve también fue Faisal. Muchos dicen eso. Tú lo compartes. ¿Qué? Que Faisalabén no llegó más lejos como jugador por la lesión que tuvo en las rodillas. No, indudablemente. No, porque Faisal... Se retiró muy temprano, a los 22 años. Recuerda que Faisal tenía 6 y 2, era... Y jugaba de guard. Pues, de guard. Oye, el dribleo de Faisal. Y Faisal era una bala también. Faisal no era... No, de su coño. Después quedó diezmado. Y lo intentó, no pude. La lesión fue... No, más no puede recuperar de eso. Pero no, pero la capacidad ofensiva de Faisal, eso era... Eso había que verlo. Eso era una cosa espantosa. Nos faltan dos posiciones. Pero déjame decirte. En el all-around, en el de toda la vida, Faisal era mejor que Iván. ¿Mejor que Iván? Para que esté usted claro. Ah, porque yo no lo vi jugar. No, déjame decirte. Y hay pocas estadísticas de esta época. Hay torneos que a Faisal le era... Eso era tropa limpia, que le caían en Villa Francisco, donde quiera que jugaba. A tropa. Le caían. Así blanquito, no tenía miedo. Y le metía 35 y 40 a todo el mundo. Faisal, en la época que se golpeaba de verdad. Sí. Que no era juego. En la época del... Ahora cualquier cosita. En la época del bautista del tigeraje. Sí. Del tigeraje, Faisal era un fenómeno. Un fenómeno. Ahora dame la última posición que faltan. 4 y 5. Power forward centro. Bueno, ahí está Hugo. El inmenso. Porque lo quiere, podía jugar como 5. Hugo no es ningún 5. Hugo jugó aquí, por ejemplo, 5 en centro vaca en 75. Defendió a Champec, que era el centro. Con necesidad. Pero sí, por... Hugo jugó... A Hugo y yo lo vi una vez jugando a las 5 posiciones. Con la selección dominicana. Con la selección dominicana. Tú lo sabes. Esa es su grandeza. No, no, no. Que Hugo no... Hugo, la selección dominicana es antes y después de Hugo Cabrera. Después de Hugo Cabrera. Y el que diga que no es un loco, no sabe a qué gol. Para que estemos claro. Sí. 100%. 100%. ¿Quién fue un monstruo en la selección nacional? Sí. Un monstruo. Eduardo Gómez. Claro. Hay un poquito de antes y después también. También. Porque llega primero que Hugo. No, pero... Un torneo primero. Un año primero. Entonces era 1-2. Y doqueaba debajo del aro de 5 impulsos. 5 impulsos. Y eso no se veía aquí antes. Los poingar nuestros eran regularmente pequeños. Apenas topaban el aro. Manolo decía. Manolo agarraba el aro. Para que tú entiendas. El salto de ese chiquito. Era chiquitito. Y por eso Manolo tenía esa facilidad. Usaba las dos manos igual en la penetración. Usaba las dos manos igual. Y ese salto de Manolo que se quedaba un tiempo grandísimo suspendido. Le tiraba a los grandes la cara. Manolo Prince. El centro. El centro. Si yo tuviera que elegir. Yo elegiría al Grillo Valdés. Al Grillo. Al Grillo Valdés. Buena elección. Buena elección. Al Grillo Valdés. Yo recuerdo 2008, Fran. Scott Roth dando práctica. Desgraciadamente el paso. Ah, bueno. Pero, coño. Pero yo te estoy hablando de... Creo que me estoy hablando... Me estoy yendo un poquito atrás. Porque en verdad el mejor centro de la República Dominicana de toda la historia es Alford. Alford es el mejor jugador de la historia. Mejor de la historia. De eso te quería hablar. Claro. En el 2008 yo estaba presente en tu oficina, Fran. Yo siempre, de intruso, tú siempre me daba la oportunidad de participar en reuniones y cosas. Y Charlie también, Charlie en los eventos que participó. Fue máquina. No, no. Él solamente no tuvo buen jugador. La máquina montadora... Él solamente le fue mal con Calipari. Pantosa. Sí, sí, sí. Porque estaba fuera de forma. Ese fue... Pero también esa fue otra debilidad de la redombada. En ese momento. Sí. Porque si estoy yo, Calipari no saca... No. Si soy... Ya yo... Había salido en ese momento. Sí. Si estoy yo, ahí no es Calipari que manda. No, él manda a la federación. Él manda a la federación. De eso te quería hablar. Precisamente las poquitas diferencias que yo tuve con Eduardo. Con Nájarri. Las poquititas diferencias, porque él y yo teníamos una relación afectiva, fue porque cuando se trataba de la parte institucional, la federación estaba por encima de todo. O sea, la federación, cuando yo era el presidente de la federación, y Uribe tuvo también su diferencia, pero la pudo tal vez manejar con un poquito más de economía que yo, pero yo no. Yo era radical en eso, de no. La parte institucional está por encima de todo. Que hay que respetar la estructura institucional de la federación. Entonces, en ese momento, yo no hubiera tolerado bajo ninguna circunstancia que a Charlie Villanueva, que nos costó tanto traerlo al país, y ese fue un esfuerzo inconmensurable de Julio Subero, Frank Erasmus y Junior Brea. Nos costó una barbaridad poderlo, porque él jugó juvenil. Había jugado en el 2004, en el U21 de Estados Unidos. Y entonces, producir esa transformación tomaba alrededor de cuatro o cinco años producir el cambio. Se hizo en un año. Y con mi relación con el presidente de la federación norteamericana. Y por su subero. Y por subero hiper, te voy a mencionar otro. Tuto Marchand. Y yo que tenía una... Tuto era amigo tuyo, Frank. Amiguísimo. Tuto era amigo del pronóstico dominicano. Sí, era amigo del pronóstico dominicano. 100%. Siempre... Oigan bien. Siempre... Atención, país. Atención, Puerto Rico. Nunca hizo nada que atentara contra... La República Dominicana. La República Dominicana. Nunca. Todo lo contrario. Y en el momento en que ya nosotros habíamos alcanzado a Puerto Rico. Sí. Que estábamos ahí. En el momento que estábamos... No, no. Estábamos de ahí a ahí. Inclusive hubo varios torneos en que nosotros superamos a Puerto Rico. Varios incluyendo en el mismo premundial en Puerto Rico. En el 2009 le ganamos a Puerto Rico. Sí. Con Carlico, Francisco. Eso es lo que quería decir. Y eso en el 2008 yo estaba presente, Frank. Cuando el colega y amigo Bienvenido Carmona fue a tu oficina. Ah, sí. A decirte... Sí, sí. Horford va a jugar. Va a jugar, sí. O sea, fue el debut del Horford con la selección. Sí, pero entonces... Entonces, él jugó... Pero como consecuencia de eso, mira lo que pasó. Como consecuencia de eso, ya Francisco lo habían firmado. Y a Francisco, él le llegó eso. Y a los dos días de al decir voy a jugar... Jugó Francisco también. Francisco también dijo voy a jugar. Que no podía jugar o que estaba lesionado. Y fue lesionado a jugar. Fue lesionado si tenés una lesión en un dedo. Y no molestia en un tobillo. Por eso no le fue bien en el torneo. No le fue tan bien en el torneo. Pero déjame decirte algo. No hay inclusive en Puerto Rico con un dedo, ya él profesional en el 2009, con el dedo anular, el lesionado, el lesionado, el chavo, iba a jugar. Iba a jugar contra Canadá. El día que perdimos. Esa defensa de Francisco en el perímetro. Fue hizo falta. Fue hizo una falta del diablo porque estábamos dominando a Canadá. Pero después los tiros de tren nos mataron. Y la persona, esa persona para defender ese perímetro era Francisco. Y él se iba a entablillar el dedo. Mira, yo te quiero hablar. Solo para defender. Y cuando ponderamos o el juego. O la carrera de Francisco. La carrera de Francisco. No Francisco, tuvimos de acuerdo. No Mario. Al Horst fue a 2008, 2009, 2011, 2012. Bueno. Todas contigo. En el 2011, después de lo que pasó en Argentina, es cuando yo acelero mi retirada. Porque ya yo sabía que era imposible que nadie en este país, tal vez un presidente de la república. Iba a manejar la selección. Iba a poder juntar ese equipo. Ese equipo con Francisco, Al, Charlie Villanueva. Luis Flores. Luis Flores. Edgar Sosa. Edgar Sosa. Esa lesión que tuvo Edgar. Que cuando. Devastadora. Cuando allá se le partió la TV y el peroné. El estadio entero se fue en grito. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo todavía. Me duele eso. Pero ese asunto, Fran. El estadio entero. Fran, pero que. Se fue en grito, en lágrimas. El juego se paró por 40 minutos. Sí. Usted entiende. El 30 y pico de minutos. Yo lo recuerdo. Fue contra Panamá. No. ¿Holfur jugó? No, no. Ese juego fue contra Brasil ya. Un juego decisivo. No, no, no. El juego. La final de la elección de Edgar fue contra Panamá. No, no, no. La selección de Edgar. La elección de Edgar, sí. Fue contra Panamá. No, no. Fue contra Panamá. Sí. Antes de cruzar. Antes el juego. Antes de cruzar. Antes de cruzar. Por eso es lo que yo me explico, Fran. Antes de cruzar contra Brasil. ¿Holfur jugaba contigo? Bueno, es que yo tenía otro tipo de... Yo tenía otra manera de manejarme con los jugadores. Con los jugadores yo me manejaba con absoluta, absoluta profesionalidad. Francisco y yo teníamos una relación afectivísima, hasta familiar. Pero cuando tenemos que hablar de la selección nacional, ya ahí tenemos que sentarnos con el término estrictamente profesional. Sí. Estrictamente profesional. Hubo un momento con él siempre absolutamente profesional. Y siempre se le cumplía en todo lo que se le prometía y no se le prometía nada que no se pudiera cumplir. Porque exigían poco también. Económicamente. No, económicamente prácticamente no exigían. Una dieta... Una compensación. No, no era compensación. Era una dieta porque... Un viático. Si tú le dabas a Al 5 mil dólares o para un torneo premundial o preolímpico 10 mil dólares, por ejemplo, eso no es dinero. Eso para que ellos, como llevaban la mamá o un... Un familiar, un amigo. Un familiar a tener algún desempeño, ¿verdad? Para manejar eso, ¿tú entiendes? Pero lo que te quería decir es que después de ese torneo de Argentina en Mar del Plata, que terminamos en tercer lugar porque perdimos el juego clave ya sin EGAL. Contra Brasil. Contra Brasil, que le habíamos ganado, porque estábamos en el mismo grupo en la primera ronda, le habíamos ganado ya de nueve puntos a Brasil. O sea, le ganamos bastante bien a Brasil. Sí. Entonces fuimos a ese juego final, ya al equipo diezmado, y perdimos de Brasil creo que por tres o cuatro puntos, algo así. Entonces en ese momento yo dije... Ya. ...juntar esta selección nacional no lo podrá hacer nadie. Tú siempre lo decías. Solamente el Estado. Solamente el Estado. Y entonces ya en ese momento dije, no pude en Puerto Rico, en el premundial, en el 2009, tampoco ahora en el 2011 para el preolímpico, que también, oye, esto, era el preolímpico. Como no estaba Estados Unidos, nada más clasificábamos tres y éramos cuatro con Estados Unidos-América. Y nosotros terminamos... ¿Quinto? No. No, perdón. Iban dos. Iban dos. Y terminamos tres. No, terminamos tercero. Con medalla de bronce. Con medalla de bronce. Sí. El histórico lo mismo que aquí, en Puerto Rico, que también estábamos ya bien, nada más teníamos que ganarle a Canadá, le ganamos el primer tiempo de nueve, y perdimos el segundo tiempo de trece. De trece. Uno de cuatro puntos. Sí, sí, sí. Ese fue el famoso equipo que Julio Toro sentó a Jack Michael en el banco. Sí, sí. Y yo siempre he dicho que si abría con Jack Michael y venía con Charlie de sexto hombre, no se iba mejor. Sí, no hubiera ido mejor. No hubiera ido mejor. No hubiera ido mejor. ¿Tú te acuerdas, Frank, cuando hicimos el equipo 2011? Y Charlie estaba en buena forma. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el equipo 17 del 2011, el de Car Towns? ¿Cómo fue que se hizo ese equipo? Sí, ese equipo, ese equipo, ese fue un buen equipo. Fue para jugar en Puerto Rico. Sí, en Cago que fuimos. A Car Towns, para que no haya equivocación tampoco, a Car Towns lo traje yo. Yo siempre he dicho que Car Towns y Rar Salazar. Rar Salazar es el que hace el primer contacto y Pedro Pablo allá hace el seguimiento. Sí, sí, el seguimiento. Que ese equipo se hace con una librerita como tengo yo ahora, yo mismo a diciéndote, Miguel Dicen, el que se fue para España. Sí. El hijo de Moquete, Diego. Sí. Brandon Francis, el de la Romana. Sí. Oscar, el sobrino de Hugo. Apunta ahí al brasileño que yo descubrí, AJ Santos Salve, que el papá era millonario. Era millonario, sí. Trabajaban a JP Morgan. No tenía ese gran interés de jugar. A Donnie de la Rosa, el gordo. Sí. Que tú decías que era tu favorito, porque tenía mollero y un tamañazo. Un tamañazo, sí, sí. Ese equipo se hizo prácticamente con un lapicero y una hojita. Sí, sí, sí. En menos de ocho minutos. Sí, sí, en un rato. En un ratito. En un ratito. En un ratito. El dirigente va a ser Santos Ceballos. Y de una vez vino de Libra Antigua. Sí, sí. O sea, para que yo digo esto, para que usted vea que... El mismo Brandon, Brandon, no sé cómo Brandon, no sé qué pasó con Brandon. Yo pensé que Brandon iba a ser una estrella de la selección. Mal manejo universitario. Mal manejo. Muchos caen en esa. Sí. Porque entonces tienen que ajustarse a las necesidades... De las escuelas. De las escuelas. Y de los coaches. ¿A quién le pasó eso? Con este muchacho que lo conseguimos también. Pedro Pablo Jr. y yo. Y Héctor Valle. Que vivía en New Jersey. Y estuvo aquí. Jugó. ¿Dómini Mejía? No, no, no. Dómini Mejía no. Dómini Mejía no. Que es el centro de 6-11. Que estuvo en el torneo McDonald's y todo eso. Un tipo que si hubiera... Si no lo hubieran puesto en sobrepeso, él hubiera sido muchísimo mejor jugador universitario. Y hubiera jugado muy bien también en la selección nacional. Y entonces lo pusieron tan en sobrepeso que le lesionaron unas rodillas. ¿Alejo Rodríguez? No, hombre, no. El que jugó en Pueblo Nuevo. Y jugó aquí también. Y lo jugamos a una selección nacional. Cuando practicábamos en Los Prados. John García. John García. Jugó con Pueblo Nuevo y con CDP. John García. John García. John es verdad. John García. De verdad. John se perfilaba como una estrella, pero cuando llegó a la universidad, el entrenador necesitaba un tipo más pesado para que fuera centro. Y le metieron... Y le jodieron la rodilla. Y le dañaron la rodilla. El proceso dominicano aguanta un salón de la fama, aparte, solamente para esa disciplina. Claro que sí. Claro que sí. Soy el atleta bueno que nosotros hemos tenido. Y no está en el pabellón. Con connotación internacional. ¿Cómo Héctor Valle? Yo se lo pregunté aquí a Dionisio Santana. No, Héctor es un abuso. Lo de Héctor es un abuso. Y yo lo que quisiera saber, ¿qué le hizo Héctor al pabellón de la fama para merecer esa desconsideración? Rudy y Tonjanovic están en el salón de la fama al baloncesto americano, sumando lo que hizo como dirigente y lo que hizo como entrenador. Con Héctor se debería hacer lo mismo. Ah, que los estatutos no están así. Bueno, pero vamos a arreglarlo. ¿Qué estatuto del carajo? ¿Qué estatuto del carajo? Fran, te voy a dar las gracias. Pero antes, una pregunta. Yo que tú me las respondas. Gracias. ¿Qué fueron o qué son o iban a ser los merengueros de Santo Domingo? Ese equipo se estaba conformando para una liga que se quedó en Ciernes y que no terminó. En Puerto Rico. Era una liga en Puerto Rico. Iba a tener su sede en Puerto Rico. Y que no llegó a cuajar. El proyecto no llegó a cuajar. Sin embargo, creo que de haber cuajado, nosotros hubiéramos tenido una buena participación y aceptación por la colonia dominicana. Pero el equipo era propiedad de la federación. Sí, el equipo era propiedad de la federación. Julio, Héctor, estábamos ahí. La federación era la auspiciadora del torneo. De la participación. Pero tiene que volver a la que voy. En ese momento nosotros teníamos un gran vínculo allá con el baquebol puertorriqueño, con Gusto, Estín. Con Estín Reyes, sí. Con todo ese grupo teníamos una gran interrelación, una magnífica, una relación de verdad, de participación en hacer del balonceto latinoamericano. Porque en eso era que estábamos todos. Era empujar, engrandecer el balonceto latinoamericano porque Europa siempre nos manejaba y nos manejaba inclusive la contratación de los jugadores y esas cosas. Y entonces nosotros el plan era no solamente hacer fuertes nuestros seleccionados nacionales. Por eso se consigue el permiso de Charlie. Exacto. Para todas las relaciones. Ellos sabían que Charlie le iba a hacer daño a Puerto Rico, pero ya el compromiso que teníamos era otro tipo de compromiso. Era de engrandecer nuestros equipos nacionales y de fortalecer nuestras ligas profesionales. Fran, tú tienes que volver al balonceto. No, ya es muy difícil, ya es muy difícil te voy a explicar por qué, porque yo, pero yo siempre he estado en el balonceto. Lo que pasa es que Uribe ha hecho excelentemente bien su trabajo, pero cada vez que me han solicitado. Pero no solamente federación, hay otra cosa. No, bueno, bueno, en el clubismo, pero cada vez que me han solicitado yo siempre he estado. De hecho, yo fui el que, el pasado congreso y la pasada reforma de reglamentos y estatutos, yo fui quien la dirigí, Uribe me pidió ese apoyo y yo estuve ahí presente y la dirigí. Y cada vez que me han necesitado yo he estado siempre. Yo no me he ido así porque no, no, yo siempre lo apoyo a la FEDOMBAL y apoyo a la estructura del balonceto en sentido general. La política deportiva estatal en este momento ¿cómo la ves? Mira, es que eso es muy complicado porque la política deportiva del Estado tiene que ser una política de, 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 no es de desarrollo así de los deportes. Es una política, es la política de masificación en la que le corresponde al Estado. La política de tener las instalaciones en buenas condiciones, de, 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 Deportes en las escuelas, de las federaciones, buenas escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la otra política, esa política le, le corresponde a las federaciones porque las federaciones son las que manejan los atletas, manejan los entrenadores, los árbitros, Y le dan los recursos de semana mensuales. Entonces mira donde es que está el tema. El problema está. Y ese es un problema que viene desde, desde abajo hacia arriba. Y si lo quieres poner desde arriba hacia abajo. Por eso el Comité Olímpico ha llegado a ese punto tan bochornoso en el que ha llegado. Un desastre. No me refiero a los actuales, a los actuales electos porque encontraron ya una porquería. Pero justamente esa porquería es producto de que no se preparó el relevo. Total. Por ejemplo, José Joaquín, Luisín es un, un excelente relevo de José Joaquín. Pero Luisín no preparó un relevo. Luisín no preparó un relevo. Entonces, hay un problema porque eso amerita más de un programa. para yo decirte por qué es débil la estructura del Comité Olímpico. El Comité Olímpico es débil, te lo voy a decir a grosso modo, porque la estructura federativa es débil. ¿Por qué la estructura federativa es débil? Porque la estructura clubística se ha debilitado demasiado. También. Y al debilitarse tanto la estructura clubística también se debilita la asociativa. Las asociaciones que son las que eligen a las federaciones. Entonces, se crearon grupúsculos de manejos, de ayudas, de debilidades institucionales aprovechadas para conseguir el voto en el Comité Olímpico Dominicano. Y eso al final terminó en ese desastre y en esa cualquerización del Movimiento Olímpico Dominicano. Mi pupilo para que sea presidente fue Don Valle. Es tu pupilo tu sucesora en la federación. Él debió ser. Él debió ser. Él debió ser, pero entonces la federación es muy absorbente. Eso es verdad. Cuando llega el verano, una vez yo le dije oye, le dije a Rafaelín, siempre cuando lo trataba de impulsar, le dije oye, son dos cosas importantes aquí. Número uno, tienes que cogerle cariño a la carretera. Porque el baloncesto hay que supervisarlo en cada provincia y desarrollarlo con el auspicio de la FEDOMAL. Y la número dos, le dije, la número dos, no dejes que se te debilite la estructura institucional. Totalmente de acuerdo. Que los que dirigen las asociaciones sean personas personas de arraigo social y profesional en su comunidad. En el caso del Comité Olímpico, yo le dije, no es tu momento porque tú debieras ser el legítimo sucesor en base a tu calidad personal, profesional y el éxito y el éxito y tu éxito en la federación más, la estructura federativa más importante que tiene la República Dominicana, por eso yo lo puedo demostrar también. Y la más dinámica. El bolíbol ha tenido mucho éxito con la FEDOMAL. La estructura del bolíbol es una granja nuclear para crear jugadoras buenas. Y el jugador y el béisbol menos. Entonces, como presidente de la federación cuya estructura es la más importante en la República Dominicana y la han dirigido con éxito, pienso que también tendrías éxito en el Comité Olímpico Dominicano, pero no en ese Comité Olímpico Dominicano. Muchas gracias, Fran. Seguimos donkeando. Comité Olímpico